Daniel está con nosotros, los saludamos a Daniel, ahí está. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Qué gusto? ¿Está preso? No, no. Está en el baño. En la comisaría parece, sí. No perdonan una en este programa, Daniel. Hola a todos. Bueno, lo primero es preguntarte cómo es... Está en mi casa, en Riesa. Bien, no tiene póster, ¿ah? Sí, ahí arriba tiene algo verde, no sé qué. Está Marcelo Vega arriba. Sí. A tu izquierda, arriba, ¿qué tenés? Si tuviera un póster de un jugador que admira del fútbol actual. Es mi familia, mi hermano y mi papá. Muy bien. Daniel González, si tuviera un jugador que admira, un central del fútbol actual, ¿cuál estaría colgado ahí? Pero... De cualquier... En el mundo, cualquiera. Gary Medel. A Sergio Ramos. Bueno, siempre he dicho que el GAC es mi referente, pero así como europeo, Sergio Ramos, yo creo. Mira. Dani, bueno, está sonando en San Lorenzo, viene esta posibilidad. ¿Cómo te has recuperado? ¿Cómo viene tu recuperación de la lesión de ligamento que tuviste? No sé, yo me rompí el menisco, fue una rotura de barcial. Ah, perfecto. Me... Tengo con madera para no los ligamentos, porque si no... No, bien, bien. O sea, ha sido un poco más lenta mi recuperación. No como lo esperaba, pero trato de, bueno, tengo que ponerme bien, balancearme bien muscularmente. He tenido un par de dolores que son normales dentro de la operación. Y espero volver bien a jugar, que es lo que más quiero, recuperarme bien al 100, porque esto, como he dicho anteriormente, esta lesión no me la esperaba. Fue... Ha sido un poco difícil, estresante, un poco angustiante. Uno se cuestiona que si voy a volver bien, voy a volver al nivel en el que estaba. Pero trato de tomármelo con calma. Cada día trato de... de hacer lo que me dicen los doctores, los kines, así que en ese sentido bien. O sea, ¿lejos por ahora de la pelota? No, 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 no. He estado entrenando, no normal al 100%, pero sí poniéndome a punto, haciendo trabajo y todo eso. Bien, perfecto. ¿Y la opción de ir a San Lorenzo? ¿Es real, no es real? ¿Te gustaría? Ese tema lo está viendo mi representante, pero yo trato ahora de enfocarme mejor en mi recuperación. O sea, yo si llego a salir a algún equipo ahora o en algún momento, tiene que ser al 100%. Y eso está claro, si la palabra lo hizo, uno es refuerzo. Entonces, eso trato de enfocarme ahora, que es ponerme al 100% y tratar de recuperar mi nivel, recuperar esa confianza, porque después de una operación, claro, te cuestionás, iré a trancar de la misma manera, iré a llegar a un cruce, iré a llegar a cabecear y todo eso. Así que prefiero, por ahora, mi enfoque es recuperarme al 100%. La última vez que nos vimos, ¿te acordás que te dije, no? ¿En Playa Ancha? Sí. ¿Y dónde vamos a ver? ¿Te acordás que te dije, no? Que me enfocara en recuperarme. Hasta que no te recuperes, no exija más de la cuenta, ¿no? Un menisco en los tiempos que estamos viviendo con tu juventud no es nada. Así que eso, para mí, no va a ser un inconveniente. San Lorenzo es un equipo grande, muy, muy grande, un equipo muy lindo para jugar. ¿Y la Liga Argentina te convence? Porque sería una buena posibilidad. Sí, o sea, todos sabemos lo que es la Liga Argentina, lo competitiva que es. También el mercado que tiene, que vende el jugador Europa. Y claro, como usted dice, tuve una rotura de menisco, pero además tuve un... El doctor me elijó la lesión que tuve de Oscus Latter, la del crecimiento. Entonces, ahí me elijó el hueso donde está el tendón rotuliano y eso es lo que me tiene... Eso duele. Es lo que ha generado más lentitud en mi recuperación. Ya el menisco está bien, está todo bien. Es solamente eso del tendón rotuliano que es lo que me ha complicado. Que todavía se me inflama la rodilla un poco y todo lo que conlleva eso de una operación. Que es lo normal. Daniel, bueno, hay un gusto, gracias por estar con nosotros. Hay mucha expectativa en el fútbol chileno en general por tu nombre, por tu irrupción en la selección. También en el fútbol chileno y además de la lesión, que me imagino lo que eso te generó personalmente, tienes de vivir una experiencia muy traumática, que es descender con el club al cual tú además amas. Pero ya con el paso del tiempo y tratando de mirar lo más positivo de una situación que es evidentemente negativa. ¿Cuánto creciste tú en esta temporada? Y lo digo más allá de la lesión, porque hubo partidos de Santiago Wander donde tu liderazgo, pese a lo joven que eres, se notaba realmente. Y muchas veces un futbolista o cualquier persona aprende mucho más de los momentos más adversos, en los momentos más difíciles y qué cosa más difícil en el fútbol que lesionarse y que descender. O sea, te tocó una temporada muy dura. Entonces, en ese sentido, ¿cuánto creciste personalmente y cuánto creciste también futbolísticamente considerando que en Wander tuviste que asumir un rol también de mucho liderazgo? Si bien fue súper difícil haber descendido con el equipo, como tú dices, que uno es hincha, que uno ama, que es Santiago Wander, al principio fue súper complicado en el sentido de que teníamos una mala racha, de que no ganábamos los partidos, que no hay motivación cuando uno no encuentra la victoria. O sea, es como cuando los equipos van punteros, los equipos saben, sienten esa sensación de que llegan al estadio y saben que van a ganar. Eso es complicado, o sea, pasaban los partidos y uno tiene que asumir esa responsabilidad, más allá de que uno sea joven. Yo creo que, y lo he dicho, que un jugador no tiene que tener 23 años para recién tener esa responsabilidad, tener esa importancia en un equipo, sino que si a los 17 años uno está capacitado para jugar y uno tiene que asumir esa responsabilidad porque por algo uno entra todos los días y a lo que uno se prepara. Si bien me tocó tomar ese rol, bueno, junto con todos mis compañeros, en verdad, y eso trataba de hacer los partidos que jugaba, o sea, viendo que no ganábamos, era como que yo sentía que cualquier error o cualquier detalle se costaba el doble. ¿Por qué? Pues la situación en que uno estaba, porque también te juega la cabeza, porque todo influye en esos momentos que uno está en las últimas posiciones. Y ya después que vino la lesión, que a mí me pasó entrenando, fue algo que fue en un rondito, en verdad, fue algo que no me esperaba, o sea, ya la habíamos ganado a Calera, la habíamos ganado a Cobresal, y dentro del grupo se sentía la sensación que era ya este el envión, que tenemos que seguir buscando la victoria, o sea, ¿qué más nos puede perjudicar? O sea, nada, pues si ya estábamos últimos, ya habíamos perdido la mayoría de los partidos, entonces ya íbamos a arriesgar todos los partidos que venían por delante, me pasó la lesión en un entrenamiento, una situación rondito, que me barro, se me engancha la rodilla, siento que es un dolor como cualquier otro, pero que era algo inusual. Sigo entrenando, termino el entrenamiento y el otro día me hago un examen por descarte. Salgo al examen de la resonancia y me dicen, no, ¿sabes qué? Te tuviste una ruptura parcial de venir. Y claro, la cabeza se te derrumba, o sea, porque venís con ese envión anímico, ese envión futbolístico que yo ya había agarrado ese rol, bueno, con el Ron y con el Mauro, con el Gui, con todos los jugadores que estábamos, y es difícil, o sea, me costó demasiado. Llegué a ese punto de que no me quería operar y quería seguir jugando. Bueno, y el doctor me dijo que no, no me dejó porque era riesgoso. Pero yo en mi pensamiento también de juventud, de querer jugar, de querer aportar, estaba esa decisión que era seguir y al final no. Con el doctor vimos que era lo mejor que era operarme, porque después me voy a traer otras consecuencias. Y bueno, después con las circunstancias, con la recuperación y todo, yo no quería estar atrás, o sea, yo operado a la semana, ya estaba en el estadio viendo a mis compañeros, apoyándole de cualquier manera. Porque uno, aparte de sentirse parte del grupo, uno es hincha del club, o sea, yo sé lo que es Santiago Wander, yo sé lo que es Valparaíso, y lo que repercute, o sea, Wander es un equipo grande, digan lo que digan, aunque hayamos descendido, Wander sigue siendo un equipo grande por la gente, por lo que representa a una ciudad entera, y eso no lo quita ni un descenso, ni nada. Más cortita la respuesta, por favor. No respetan a la figura. Dani, te va a preguntar Marcelo Muñoz ahora. No, 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 lo quise cortar. Dani, un gran abrazo a Marcelo Muñoz por acá. Igualmente, felicitarte por la temporada del año pasado, de verdad que fue increíble. Esa remontada empieza con un gol tuyo contra la calera, y obviamente ayudó a esa cuota de ilusión, que no por lo menos te caiga el ánimo. Ahora, te quiero preguntar por tu nombre, cómo ha sonado en esta temporada, ha sido pensando en San Lorenzo. Este 2022 para Daniel González, ¿lo ves en Wander o afuera de Chile, o sigue habiendo alguna oportunidad de primera edición? Yo hasta el momento sigo siendo jugador de Wander, o sea, mi contrato dura hasta el 2023 con la institución, y hasta el momento yo no me siento al 100%, me siento un 70, un 80%, y yo necesito estar bien, estar bien físicamente, estar bien psicológicamente, porque todo un tema de recuperación conlleva también a la cabeza, a los miedos que uno tiene, en lo que decía, pues, trancar, barrerse, esas cosas, agarrar ese ritmo, y creo que es lo importante, o sea, yo necesito eso primero, para poder sentir como jugador que realmente soy un aporte. Muy bien. Dani, Marcelo ahora, Dani. Dani, bueno, recién hablabas tú de que Wander es un equipo grande, una institución grande, yo con Claudio tuvimos la oportunidad de estar en ese equipo, y se sabe que es grande, la gente también te apoya mucho. ¿Cuál es la idea? ¿Van a subir, o van a hacer un equipo para estar entre los primeros lugares, o subir ya de una, como siempre lo hace Wander? No, pues subir, Wander no se merece estar en la, sin desmerecer la división, porque es una división del fútbol profesional, pero Wander merece estar en primera, por lo que repercute, por la vitrina, por el estadio, por la ciudad, por todo, en verdad. Wander necesita, como institución, subir a primera división, este año, o sea, el año que, este año. Hola, Dani, Juvenal por acá, te quería contar, ¿También lo cortaste, Juvenal? ¿Qué haces algo más? ¿Viste? ¿Para qué lo llaman si no lo dejan hablar? No lo dejan ni hablar, el pobre. No, es que, es que te iba a hacer un escáner tuyo como futbolista, pero si quieres seguimos hablando otras cosas. No, 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 está bien, está bien. Le pregunté a Marcelo Yersún sobre tus cualidades físicas, me habló de tu velocidad, me habló de tu potencia, de tu compromiso con el trabajo físico, y me hizo como una radiografía. Hablé con Enrique Aguayo sobre el paso, cuando él tuvo con ustedes, sobre tu parte psicológica, cómo eras ante los partidos, cómo encarabas tu profesión, con quién vivías, dónde te desarrollaste, y también hablé con Miguel Ramírez, toda la parte táctica y lo que él vería. Y la verdad es que hay gente que te quiere mucho y que me alegra muchísimo las respuestas que estás dando, porque se te nota un hombre ya muy maduro respecto a tu juventud. no es sencillo, no es fácil encontrar jugadores jóvenes nuestros que tengan la personalidad que tú tienes y que estés buscando el encarar este año 2022 como lo estás haciendo. Así que ha sido una muy grata sorpresa el escucharte y espero también que te recuperes rápido de esa lesión. No debiese ser algo tan complicado, un menisco en estos tiempos, lo que te decía Claudio, es casi de las operaciones más sencillas. Antiguamente te rompían la rodilla, te abrían, te hacían un tajo enorme, así es que espero que te recuperes bien para que vuelvas a jugar. Menos mal, era cortita, ¿no? ¿Con quién más hablaste das cuenta? Hablaste con todo Wander. Porque tú te das cuenta, el nivel analítico de mi pregunta es muy distinto. Pero entre nosotros que nos encontramos en la cancha nos entendemos, así que... ¿Pero cuál es la pregunta? Porque si yo fuera a ver, me lo saliera a ver. Gracias. Con Reinaldo hablaste también. ¿Y si tenía una pregunta? No, yo partí diciendo que no es pregunta. Es un análisis. Claro, ¿me entiendes? ¿Alguien? Es un escaneo psicológico, Marcelo Yersun. No sé si se entiende. Sí, se entendió. ¿Ahora la pregunta se la puedo hacer yo? Por supuesto. Daniel, después de... Pero yo tengo una radiografía para... Después del escaneo que te hizo Fugenal, claro, yo voy a la radiografía. No, primero me quiero sumar un poco a lo que dijo Fugenal. ¡Ah! ¡Ah! Están hablando con el panelista. ¿Con quién hablaste, Vero, tú? ¿Con quién hablaste tú? No, yo tengo una lista gigante. Pero, ¿sabes por qué, Daniel? Daniel, porque creo que cualquier jugador en tu lugar, o muchos jugadores en tu lugar, les llega un interés a Lorenzo y dicen, me voy de una. O sea, no lo pienso. Y tú, que eres muy joven, yo te escuchaba y decía, a ver, este chico está hablando como una persona de verdad, un adulto. Y me parece que las circunstancias también de la vida, las circunstancias del fútbol, te han hecho quizás madurar antes que a otras personas. Porque no es fácil encontrar un jugador que tenga un interés de un equipo grande del fútbol argentino y diga, no, no. Es que si yo no estoy al 100%, prefiero quedarme. Así que eso, te quería felicitar por eso. Y te quiero preguntar algo también. Ah, bueno, ya. Sería bueno que le preguntara. Para que hable él también. Va mirando el programa por Zoom. No, que te pregunte él mejor. Cuatro preguntas, dos escaneos. Está perfecto. No, Daniel, te quería preguntar qué ha sido clave en tu vida para que tú llegues hoy a pensar así, a hablar así y a ser tan racional a la hora de una toma de decisión. Yo creo, o sea, influyen muchas cosas, en verdad, por lo que tú decías y que me tapa muy rápido en mi corta carrera. Pero yo creo que es lo principal en casa. Eso se ve en casa. Mi papá, mi mamá, mi núcleo. Es como uno se, la palabra, sabe desenvolverse. Y también con las personas que uno se relaciona, con las personas que he estado en la selección, que he estado aquí en Wander. Y la experiencia de vida te ayuda a poder analizar las cosas de distinta manera. Y es lo que corresponde, o sea, siempre se dice, bueno, esta palabra me la decía el Ronnie siempre, siempre se dice que al futbolista, no sé, para acá en Chile se ve como que no, al futbolista el típico, no sé, flight, que no se sabe expresar esto, que esto. Pero al final no es tan así, o sea, nosotros también somos personas, también tenemos que aprender a saber expresarnos frente a una cámara o frente a cualquier situación. Y eso también es principal. ¿Tenés alguna pregunta que hacernos a nosotros? No, no, no. Que ve todos los días el programa, dice. ¿En qué cerro vivís? En el cerro Yungay, vivo yo, en Valparaíso. Ah, quería hacer una acotación, o sea, que están buenas las camisas. ¿Cuál es la mejor? Porque aquí estamos debatiendo, entre Juvenal, la de Fuyú, o la de, yo pongo la de Vega. La regalamos, la que le guste se la mandamos. La de Vega, la de Vega, no te la podemos regalar porque mi tía Josefa me la pidió. Pero como camisón de dormir. Yo creo que la de Gonzalo. La de Gonzalo le gustó. La de Gonzalo y la de Marte, está por ahí. Se la mando. Es un maternal. Se la voy a mandar a... Daniel, Daniel, mencionaste a Sergio Ramos. ¿Estamos en contacto con Sergio o no? No. Lo que me hace pensar que ves mucho fútbol, que está muy pendiente de jugadores que están en tu posición, es así esto, primero. Y segundo, si sientes, a uno le da la sensación de que en general el futbolista no ve tanto fútbol, el futbolista más joven, hay tantas cosas que ver, hay, no sé, pantallas, juegos, Netflix, HBO Max, que es muy bueno. Y más. Y más, y más. Pero tú ves fútbol y sientes que más jugadores, más jóvenes deberían ver fútbol también para aprender cosas de los grandes astros del mundo. Sí, obvio, obvio, sí, uno viendo, analizando, es lo principal. Y yo creo que lo que le hace mejor al futbolista, y lo ha aprendido, bueno, con el profe Leiva, el profe Miguel, el profe Ronald, la manera, una cosa es ver fútbol y otra cosa es entenderlo también. Yo creo que eso igual es fundamental. Porque verlo, cualquiera lo puede ver, pero entenderlo es diferente. O sea, en el tema de los movimientos, en el tema de los conceptos futbolísticos, yo creo que eso es lo principal. Rosalo. Daniel, dos preguntas breves. La primera, el fútbol constantemente se va moviendo y hoy se le exige mucho a los defensores centrales tu puesto salir jugando. ¿Tú ves en tu juego eso como una virtud, más bien algo individual por la técnica que tiene, o porque colectivamente entienden muy bien dónde están tus compañeros libres? ¿Dónde crees que está esa fortaleza más colectiva o individual? Yo creo que es como el momento del partido, porque si te presionan arriba es difícil que el central conduzca. O sea, hay que buscar, no sé, el paso entre líneas o el paso al espacio para saltar esa presión. Yo creo que es de momento, y ahí entran también las virtudes del jugador. Y también va en los movimientos de que se generen espacios y todo eso. Es como un conjunto. No sabría así como especificarte en qué momento, porque depende también del rival. Y lo muy breve, ¿cómo le va a ir a, porque eres muy cercano a él, me imagino que tienes una admiración por él, ¿cómo crees que le va a ir a Ronnie Fernández en la U? Yo espero y creo, confío, de que el Ronnie se trabaja al 100%, un jugador serio, un jugador que ama lo que hace. Y yo creo que le va a ir muy bien en la U. Espero que sea el goleador del equipo, que, no sé, decirle lo mejor. Sigo en contacto con él, porque los lazos que uno genera, y más en situaciones que son contra la adversidad, son más fuertes. O sea, yo tengo un gran cariño por él. Y espero que le vaya súper bien, le deseo a lo mejor. Y se lo he dicho, o sea, espero verlo ahí en la tele cuando juegue por la U y debute su primer partido. Y ojalá que haga un gol y le vaya súper bien. ¿Estás pololeando o no? Si le dije el otro día, es que sí, yo sí estoy pololeando. ¿Cómo acento? Aprovechá, aprovechá el fútbol. Estamos vestidos como para venir de farándula, pero no nos dedicamos a eso. Aprovechá el fútbol. Daniel, muchas gracias por tu tiempo. Te mandamos un gran abrazo. Ojalá te puedas recuperar luego al 100 y te podamos ver en las canchas. Muchas gracias. Espero la camisa del Gonzalo. La voy a mandar. Va, va. Ocuparla cuando vaya a la playa. Va, va. Bien. Daniel González, entonces, desde Valparaíso. Un abrazo, Daniel.